Y lo que advertimos es que hay que ordenar prioridades en la política. Y la prioridad número uno que nosotros tenemos como dirigentes opositores es que haya un nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre. Nosotros queremos ganarle a Macri. Hoy quien gobierna la Argentina es Mauricio Macri. Y hay una gran mayoría de argentinos que nos dicen, día a día, centros de jubilados, pymes, fábricas, que la están pasando muy mal. Es que tenemos la vocación y la voluntad de construir una coalición, no unidad, una coalición programática, clara, de frente a la sociedad, que podamos ponerle fin a un gobierno al cual la gran mayoría de los argentinos le tiene bronca. Lo tengo que decir con todas las letras. Yo una vez se lo dije a Marcos Peña en el recinto y me dijo, no comparto, yo creo que hay una gran expectativa. No, la gente está desesperanzada. Empresarios de 200, 300 empleados que te dicen, che, me levanto a la mañana y no sé qué hacer. Invertí todo en máquinas, en fierros. El que hace paquetes para la industria farmacéutica, el que hace bolsitas, el que trabaja en el bar de la esquina y ni hablar los laburantes y los sectores medios. Frente a eso, la política tiene que dar una respuesta. Hoy Sergio convocó a todos. Hoy dijo, todos aquellos dirigentes que se sientan opositores, no hagamos, no es ir uno abajo del otro, uno arriba. Hoy todos los dirigentes que sientan que hay que aportar para que la Argentina tenga un nuevo gobierno, sentémonos a discutir los temas que hay que discutir con mucha madurez y con mucha moderación y con mucha prudencia. La Argentina tiene problemas graves. Yo comparto lo que dijo Graciela. Claramente, un gobierno que perdió una elección. Claramente no supo entender o no supimos entender lo que pasaba en la Argentina. Pero las cosas se agravaron. Graciela le dijo en argumento a Macri. Si había inflación, hoy la inflación es más alta. Si había problemas con la deuda y había que resolver los holdouts, hoy hay un problema con la deuda mucho más grande y hay un préstamo con el Fondo Monetario Internacional que te obliga a que el Ministro de Economía sea la gente del Fondo Monetario y no sea el Ministro de Economía de los argentinos. ¿Qué va a decir el presidente de la Nación, Mauricio Macri, cuando sepa que Sergio Massa puede ser, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires con la fórmula Fernández-Fernández? No sé, pregúntaselo a él. No, te pregunto a vos, porque así ya me tirás la primicia ahora. No sé qué va a decir. Pero eso va a pasar, algo va a tener que decir. No se le espera. No se le esperaba a nadie, ¿crees? ¿O era el título de todos los diarios que Massa daba ese paso? ¿Por qué te cuesta tanto decírmelo, Bocio? No, 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 pero no es una cuestión de posiciones, de lugares. Digo, la gente está indecisa y está cansada. A ver, el 12 vamos a tener una definición, el 22 van a estar las cartas sobre la mesa. Vamos a poner el día de hoy, ese día vamos a poner este archivo. Vamos a poner esto, decía Diego Bocio, tal día. No, pero... No nos mientas en la cara. No, no, yo no estoy mintiendo a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que hay un camino por recorrer. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros nos hemos preparado, que soy respetuoso de todos. Soy profundamente respetuoso de un montón de dirigentes que son hombres de Estado, que han puesto raciocinio, madurez, prudencia, responsabilidad en el momento que había que poner. Y que me parece que la Argentina tiene una gran oportunidad de construir algo distinto, porque las cosas no funcionan. Porque no funcionan las cosas en lo privado, porque no funcionan en lo público, porque hay que ponerle un límite a este tema de la timba financiera. ¿Vos creés que un país funciona con tasas del 70%? ¿Vos creés que un país funciona con inflación del 55%? Es la más alta de 1991. Hay que preguntarle a la primera etapa de los 90 cómo hicieron para ir de la hiperinflación a cero. Y la verdad que esto es una locura. Presentaron, yo siempre dije, una vez dije, y un periodista lo usó como título, este no es un gobierno de CIOs, es un gobierno de pasantes. Han agravado todos los problemas. El mundo no tiene más inflación. ¿Cómo es la elección, Diego? Fernández, Fernández, va en la fórmula también en la provincia Massa. ¿Por cuánto le ganan a Macri? ¿Y los peronistas todos contentos? No, yo lo que sí estoy convencido es que la Argentina va a tener a partir del 10 de diciembre un presidente peronista y estoy convencido que el peronismo va a empezar a revertir esta historia.